Hola, 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 buenas noches, buenas noches, les saluda Lobito Salvadoreño Bueno pues estamos acá en casita, verdad, en el barrio San Agustín Y hoy es noche de viernes, viernes santo, en el cual pues todo mundo, todos los santiagueños, verdad, están esperando el santo entierro, verdad La gente pues sube, baja aquí, sobre esta calle del barrio San Agustín Porque van a ver las tradicionales alfombras, que las elaboran pues la familia, amigos, cosas así, verdad Entonces nosotros también los vamos a ver, pero hoy vamos a agarrar un rumbo diferente Hoy vamos a iniciar de acá de la casa, vamos a irlos para arriba, para arriba, el barrio La Palma Vamos a cruzar allá, vamos a bajar por el barrio El Ángel, vamos a llegar hasta la iglesia Es posible que vayamos a encontrar ya el santo entierro, pues en el camino que vayamos, verdad Así es que, y vamos a venir a aparecer acá, de este lado, primeramente Dios Así es que espero les guste el video, suscríbanse al canal si no están suscritos Y vamos, verdad, vamos a hacer una pausa Y pues también los acompaña acá la chabelita, miren, esa niña con su collarcito nuevo Es una niña, una niña hermosa, miren Este es un collarcito con su, con su, con su chonguita, miren Para que la gente vea que es una niña, una niña bien bonita, miren Así es que ahí está Adonai, vámonos Adonai Así es que aquí va a verse conmigo, allá viene Adonai Ahí miren cómo se pone esa niña para que la grabe, miren Ahí viene Adonai Y vamos a ver hasta dónde está la primera alfombra, verdad Bueno pues, ya estamos acá en el barrio La Palma Justamente acá arribita de la escuela de Estados Unidos de América, verdad Esto acá en el barrio La Palma El barrio que le sigue al barrio San Agustín, verdad Así es que acá vamos de encontrar la primera alfombra realizada Ya vamos a ver qué es y qué reza, verdad Ahí está, miren Cuidado con el chuchito Ahí está, miren Bueno acá la tenemos ya de frente Recordemos que la procesión sale de la iglesia católica Y viene para arriba al barrio El Ángel Luego La Palma, da la vuelta Y pues así por eso es que las alfombras están viendo de este lado, verdad Así es que Ahí está, dice 80 años de los estigmas de San Francisco de Asís Miren Como les digo Es la primera alfombra que hemos encontrado Viniendo desde el San Agustín para arriba Vamos a continuar Justamente a unos pasos se puede decir Está la otra alfombra Que esta alfombra pues Que esta alfombra sí pues está bastante grande Ahí está Aquí pues vamos a tener un poco de cuidado por el tráfico, verdad De vehículos Ya que Aquí pues vamos a tener un poco de cuidado sobre el tráfico, verdad Que esta a la siguiente ¡Suscríbete! 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 Crucifican ¡Suscríbete! 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 Es la tercera alfombra que encontramos les recuerdo que venimos del San Agustín hacia arriba para que tengan una idea estamos acá casi llegamos a este lado casi llegamos a lo que es el enganche del barrio La Palma miren qué bonito ahí pueden ver que tienen diferentes han usado diferentes materiales ¿verdad? los principales es la sal han puesto flores cocos y fruta y manzana Buenas noches Buenas noches miren así se ve ya la alfombra de frente, miren que bonita así es que ustedes van a ir viendo ¿verdad? como las vamos tomando video y ustedes van viendo cuál es la mejor a cuál le gustó más y así ¿verdad? así es que vamos a seguir nuestro recorrido como les digo estamos a pocos pasos de lo que es el enganche de acá del barrio La Palma ¿verdad? ahí van a disculpar la iluminación ahí en veces pues eso nos falta pero vamos a tratar de hacer el video lo mejor que se pueda bueno pues continuamos el recorrido y ya estamos al otro lado del barrio La Palma ¿verdad? ya casi llegamos a a lo que es el barrio El Ángel estamos justamente para los que conocen el área aquí están los alcohólicos no se ve nada están los alcohólicos anónimos de acá del barrio La Palma y podemos ver la alfombra que está bien bonita me gustan los colores son bien llamativos pasamos aquí están miren como les digo esta es la cuarta la cuarta alfombra que vamos viendo siempre Cristo murió por mí yo viviré por Elvis ¿y aquí? Primo Show ahí está miren Primo Show así que seguimos el recorrido esta era la cuarta la cuarta alfombra ¿verdad? vamos a ver que encontramos más allá bueno pues como les dije al inicio del video íbamos a venir grabando lo que eran las alfombras ¿verdad? y les dije también que íbamos a encontrar era lo más seguro que íbamos a encontrar pues el santo entierro ¿verdad? y miren lo venimos a encontrar acá justamente acá en el barrio El Ángel a la altura de ¿cómo te les puedo llamar? bueno ustedes se ubicarán más o menos donde estamos y así está el ambiente miren me está diciendo Bessy de que pues este video va a quedar hasta acá porque el título del video iba a ser pues recorriendo las alfombras de acá de Santiago de Santiago de Nualco pero pues no pudimos concluir la verdad porque así es que va a llegar hasta acá y pues espero les haya gustado las poquitas alfombras que vieron hasta el próximo año si Dios quiere ¿verdad? vamos a a tratar de de ir más temprano pero si pueden alcanzar a ver la hermosura de gente que viene en la procesión ¿verdad? ¡Gracias! Bueno pues para todos los que han llegado hasta acá viendo el video pues y si no están suscritos a mi canal suscríbanse para que puedan seguir viendo más videos de acá de Santiago de Nualco del departamento de La Paz y por qué no de todo El Salvador ¿verdad? Así que la invitación está hecha compartan también sus videos en las redes sociales para que pues el canal siga creciendo gracias a su apoyo ¿verdad? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.